Perdonadme, perdonadme. ¿Exclusiva? Sí, tenemos una exclusiva. Sí, sí, sí. Pedrerol. No hay problema, se coge. Pedrerol, muy buenas tardes. Buenas tardes. Perdonad, pero no creo que tiene que ver mucho con el tema que trata usted habitualmente, porque estamos hablando de un debate muy interesante con profesionales. Claro, claro, claro. No me seas becario. No. No, no me seas becario. ¿Cómo lo va a tener que ver? No, estamos hablando de terapias alternativas. Terapias. De si pueden ser integrativas con la medicina tradicional. Claudio Holanda, Claudio Holanda, estás quedando retratado. ¿Por qué? Estamos hablando de terapias. Sí. Y al final, ni la medicina tradicional, ni las medicinas alternativas. Ah, no. Porque traigo aquí la exclusiva de todas las exclusivas. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Cuál? La gran exclusiva. El método que de verdad ha revolucionado todo, todas las terapias. Tenemos el titular, compañeros, tenemos el titular. Va, va, va. Sí, no, 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 está, sí. Ah, está, ahí está, ahí está. Es verdad, es verdad. 44% de menos urgencias cuando hay partido de fútbol. Esto sí que es una exclusiva, exclusiva. ¿Esto, pedreo, qué quiere decir? Pero te parece poco. No, no, pero... El fútbol, el fútbol cura. El fútbol cura. El fútbol cura. Y no solo cura un poquito, no solo crea una mejoría, sino que cura el 44%. Estamos hablando de mucho menos de la mitad. Esto es una auténtica revolución. Cura desde los vómitos de Messi, desde las lágrimas de Cristiano Ronaldo, con esa polilla en la mejilla, esa rodilla destrozada. Cura por encima incluso de... ¿Te acuerdas de aquello? Diego Costa, la yegua, todo esto. No sé. Cura por encima de todo esto. Porque es que el fútbol es la auténtica revolución. Pero puede curar todos los males que tenemos ahora, yo que sé, la formación de gobierno, yo no sé. Mira, me das una idea para una editorial. A ver. Una editorial, atención, porque estamos viviendo, como decía Claudio, en un momento en el que en un estado sin gobierno. Un estado sin presidente. Un estado... Acompañeros, o me acompañáis o no me acompañáis. Es decir, yo digo una y boom, Rafa, ¿estamos? ¿Sí? Me cae eso, ¿eh? Un estado sin gobierno, sin presidente. En Estados Unidos, Donald Trump, ahí al acecho, puede caernos. Y entonces podría sobrevenir la Tercera Guerra Mundial. Y en medio de todo esto, una esperanza. El fútbol. El fútbol. Ahí está. El fútbol liderándolo todo. Llevándolos a todos a un estadio superior. Bien. Llevándolos a todos a la sanación absoluta. Vale. Dicho esto, compañeros, y aquí termino la editorial. Díganme. Todo el personal sanitario ha quedado retratado. ¿Retratado? ¿Por qué? Enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, celadores. Todos retratados, porque al final se ha demostrado que un solo carnet del Athletic, de la Real, del Deportivo a la vez, Eibar Osasuna, uno solo de esos carnets, cura mucho más que la chantela, Dios aquí de hacha. Fíjate. Ahí está. Ahí está. Y dicho todo esto, perdona. Sí, diga, diga, diga. Me gustaría aprovechar, compañeros, compañeras, ¿alguno de por aquí sabe algún remedio para estas bolsas? Estas bolsas. Ah, o sea, ya aprovechando que aquí en Médicos ya Pedrerol pide un remedio contra sus bolsas. Sí, va, va, va. Para eso no sé. Pues mira, esas bolsas seguramente que habrán salido por ver tanto fútbol. Pero, eres un becario, Claudio. Este no puede ser, de verdad, no puede ser. ¿Por ver fútbol? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Deja de verlo. Deja de verlo que igual mejora, oye. Me la envaino. Venga. Me la envaino, compañero. Gracias, Pedrerol. He quedado retratado. Muchas gracias. Un aplauso para Josep Pedrerol. Gracias, Pedrerol.